Muchas gracias José, encantado de estar esta noche con usted. Pon esta broma en llamas, pero cuidado que te quema. Descendido, vamos a recordar. Después de hacer el amor, con este inmenso placer, y recorrerte en silencio, sentir que tu boca me quema en la piel. ¡Síguelo, vamos! ¡Por allá! ¡Canta del Solano! ¡Canta va a los chiles! ¡Canta del Solano! ¡Canta del Solano! ¡Canta del Solano! El amor y el placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos Y ansias de vivir Y después de amar el no Y seguir con besos El sublime enlace El amor y el placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor ¡Dímelo! Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca Me calma la piel ¡Dame el coro! Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Con este inmenso placer Quiero sentir que tu boca Me vuelva a quemar la piel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Me vuelvo con lo sensual de tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Para daría lo bueno Y lo rico de tu piel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Y después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver A tus brazos otra vez Y después de hacer el amor Sigo deseando tu piel No quiero dejarte ni un solo instante Y es que soy tu amante fiel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Amarnos y sellar con besos Otro encuentro es lo que deseo hacer Puede ser el amor, sigo deseando tu piel Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero mamacita linda Por verte lo hacer otra vez Puede ser el amor, sigo deseando tu piel Es que yo sigo ansiando, sigo deseando Que me enamores otra vez Puede ser el amor, sigo deseando tu piel Que me digan papito te quiero tanto Vuelvemelo a hacer otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Puede ser el amor, sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos entrelazados de placer Vamos a hacernos el amor Sexy